Perdona, Iván, luego hablo contigo. Hola, Malena, pero ¿qué haces aquí? Hija mía, ¿no te ha ido a nadie a buscar? Es que el autobús ha llegado media hora antes y me he pasado a tomar algo. La comida del campamento era un asco y me muero del hambre. Ya, pero igual es mejor que te vayas a casa. No, ¿por qué? Mejor estar esperando aquí que en la puerta del instituto. Seguro que todos mis compañeros ya se han ido. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? No, nada, porque estoy un poco preocupada por tus padres, que tienen que estar los pobres pensando dónde estás. ¿Cómo se nota que no les conoces? ¿Me pides un pincho de tortilla, por favor? Y otro para ti, si quieres. Lola, justo le iba a preguntar a tu madre dónde estabas. Me alegro mucho de verte. Te he echado muchísimo de menos. Malena, ¿qué haces tú aquí? Pues nada, que ha llegado su autobús media hora antes y ha decidido venir aquí a comerse un pincho de tortilla. Bueno, y a veros qué es lo más importante. Tengo muchísimas ganas de contaros todas las cosas tan divertidas que me han pasado en el campamento. Bueno, y otras no tan divertidas. Mejor te acompaño a coger un taxi para que vayas a casa. ¿Por qué? Es como si me quisierais echar. ¿Ha pasado algo? ¿Estáis muy serias? No, lo cual... Sí que ha pasado. Ha pasado, Malena, que resulta que han estado grabando un programa de cocina en el asturiano. Que Marcelino es el presentador, ¿verdad? Y bueno, un jaleo tenemos... Qué divertido, ¿no? Voy a decirle a Marcelino que... No, si es que no está, no está. Vete a casa y ya otro día le dices, ¿eh? Me estoy empezando a preocupar. Nunca habéis insistido tanto en que me vaya. Yo que venía a veros con toda la ilusión del mundo. A ver, Malena, nosotros también tenemos mucha ilusión, hija mía, ¿eh? Claro que sí. Bueno, yo me voy para adentro que tengo cosas que hacer. ¿Cuándo nos podemos ver? ¿Mañana? Bueno, Lola, tú ya... ¿eh? Malena, mañana no va a poder ser. Si es por lo del programa, podemos quedar en otro sitio. ¿Pasado mañana? No. Pasado mañana tampoco. No vamos a poder vernos nunca más. ¿Cómo? No entiendo nada. ¿Qué está pasando, Lola? Malena, tu familia ha dejado de confiar en mí. Ya no trabajo para ellos. Pero esta vez la culpa es solo mía. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Es... es muy complicado de explicar. Bueno, da igual lo que hayas hecho. ¿No tienen derecho a despedirte? Sí, sí que tienen. Pero por favor, no te enfades con ellos. En realidad nadie tiene la culpa, pero ellos ahora mismo no lo ven así. A mí me da igual lo que piense de mi familia. Yo sigo confiando en ti y no voy a dejar de verte. Malena, no podemos. Igual dentro de unos años las cosas cambian. ¿Qué dices de unos años? Te voy a echar muchísimo de menos. Malena. Ven aquí ahora mismo. Malena, ve con Román. ¿Por qué no estás en el instituto? Te tenías que haber quedado esperando como el resto de tus compañeros. Ven. Tampoco te pongas así. ¿Para una vez que llevas antes de tiempo? Vamos, para casa. Vamos. Que sea la última vez que vienes aquí sin permiso. ¡Vermos! Vamos, Dios. Ya soy doctor. Nunca más. Nunca más. ¿Estás bien? Anda. Anda. Anda.